Hoy nos ha nacido una maniposa queen, el queen butterfly. Es muy parecida a la monarca como pueden ver, pero su color naranja es mucho más intenso. También deposita los huevos y se alimenta en la misma planta el milkweed, al igual que la monarca. Y sus orugas son muy parecidas, lo que tienen seis antenas en lugar de cuatro, como en la mariposa monarca. Miren esta belleza. Aquí ven la diferencia entre una monarca y una queen. La queen tiene como seis antenitas y la monarca tiene como cuatro. Y la queen también tiene un colorcito rojo en la parte de abajo de las antenitas. También nos ha nacido una monarca. Aquí pueden apreciar la diferencia de los colores entre la monarca y el queen butterfly. También las orugas, ya les demostré la diferencia. Así que ya saben.